que pasa familia papi cid aquí otro vídeo de rise of kingdom para vosotros espero que se estés bien todo chido y nada gente vamos al mambo bueno gente tengo algunos picos que me compré entre eso y lo que tenía de antes que me he ahorrado tengo 276 picos que me voy a gastar aquí con vosotros a ver si tenemos suerte no y aquí a que voy aquí si me tengo problema no sé qué hacer bueno me voy a por esto o esto no es bueno igual me pillo a este no cogemos la de bueno damos calar no y lo que voy a hacer yo es voy a escribir un mensaje a lilith que voy a comenzar para que me de la buena suerte lilith voy a comenzar dame esa suerte y listo mandado vamos a ir le damos automático no me recuerdes recuérdame mañana anda no 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 bueno bueno no me ha ido mal este la verdad muy bien este me fue bien vamos si siga sin muy bien bueno el cavar le damos automática papapapapa no 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 mira no me lo creo uno quedao ha quedado uno el penúltimo me salió vamos gente así no llegamos a digo un sitio bueno vamos otra vez automática dale don vale 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 tranquilo tranquilo que pasa aquí también con vosotros vamos a acabar menos va a ver si bueno no más de tan mal como los otros vamos ya mejorando la suerte y le que voy a hacer aquí la otra vez la lee cogí algo que ya lo tenía y aquí voy a por la pechera del caballo si está vamos a por esta porque la cree que quiero refinar que ya la tengo al 75 por ciento la quiero refinar y sacarle ese talento ese talento vamos 3 3 no sé cuánto me faltaban creo que 4 tenía bueno tengo 12 y tengo que elegir aquí otra vez vamos a por esto vamos a acabar le damos bueno bueno me fui también muy muy bien vamos a ir ahorrando a 196 aún me quedan vamos a ver si llego a esos 3 que sería el nivel 15 y si no no me queda otra de comprar chavales comprado no lo comprado con las gemas tengo gemas para comprar pero la verdad que esas gemas me la quiero ahorrar para la ruleta de guanyu que va a venir la próxima semana para terminar a mi guanyu pero a este ritmo bueno no me fue tampoco tan mal es bueno no estamos ahí 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 vamos a acabar vamos por piso 9 bueno me fue esta fue muy muy bien vamos a ese ritmo sí que llegamos al 15 chavales le damos aquí no hacer el fallo de coger el que no es este es vale vamos a acabar bien ahí automática vamos no 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 gente si no le damos aquí otra vez eso quiero acabar le damos ver a un no look no look vamos ese no look me salió muy bien no es a no look ese no look que le damos aquí ahí ahí vamos 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 le damos a acabar luego le damos automática no 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 bueno no va a salir siempre bien hoy tengo 100 card 12 estoy en el piso bueno vamos por 14 bueno piso 15 llegamos luego tengo que ver a ver cuánto 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 de eso fragmento tengo eso me ha gustado vamos con el siguiente eso es que él le damos a otro no look no look bueno no fue tan mal no fue tan mal vamos a tocar aquí otra vez le damos a esta pechera damos a acabar a ver este sí vamos tengo que ir a ver dejarme dejarme en seguida no aquí no uy lo pongo aquí y aquí así me gusta más tenía más puestos bueno no no donde está la pechera donde está aquí bueno me faltan dos tengo no gente no me faltan dos tengo que hacer otro piso no cuando tengo cuánto tengo no me faltan de la historia bueno 84 vamos a ver si voy a llegar voy a llegar o no voy a llegar qué pensáis vosotros voy a llegar o no voy a dejar yo creo que justo justo voy a llegar a ver justo justo voy a llegar vamos para allá así no llego vamos así no llego ni de coña joder está pasado está pasado hay que picar mejor hay que picar mejor bueno esto ya fue un poco mejor uy 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 51 picas picos 51 picas que no sé hablar bueno siguiente vamos vamos todas he abierto todas increíble gente 25 voy por 25 el último joder tío el último me la cascado pero bien cascado eh vale tengo 8 bueno vamos a hacer algo estos 8 lo voy a dar yo eh a ver si luego con esos 8 lo consigo sin comprar con gemas vamos a mirar eso eh vamos a mirar eso ok ok vamos a ver ok 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 no bueno no hay que hay que comprar con gemas no bueno gente lo he jodido no ha funcionado como yo quería y esta eh eh comprar compro dos le doy las dos no no al final tengo que abrir todos aquí no aquí tampoco este no aquí joder al final al final al final voy a comprar todos eh 6 bueno a ver con sé si no 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 bueno dos me faltaban no está mal sí bueno ay casi no lo consigo gente casi no lo consigo voy a ver si me tengo bastante materiales para refinar y entonces también lo haría aquí con vosotros en directo que eh si puedo podría poner este pero este lo tengo a cero así que no lo voy a hacer y como soy yo el señor de los caballitos andaluces pues le vamos a dar aquí y y let's y let's bueno perfecto le damos aquí confirmamos que es de caballero o caballero de caballería vamos a ver lo guapo que está ya mi equipo de caballitos aquí con talento grande ese talento grande ese... bueno, nada, gente, aquí muchas gracias afición gracias afición, gracias a mis seguideros a todos que están aquí, me apoyáis gente nos vemos en otro vídeo ya sabéis, si os ha gustado este videocito darle like, suscribiros a mi canal y todo gratuito, gente no tenéis que pagar nada es todo gratuito y me apoyáis a mí un montón vale, familia, aquí os dejo un abrazo adiós no tenéis que pagar nada no tenéis que pagar nada a mí no tenéis que pagar nada